¿Cómo fue el año? Sí, nadie te vio nada, él cuanto menos. Te lo dije. Mi interés a Cristina no está para ellos. Si yo realmente me quiero casar a Patricia, debo actuar con muchísimo cuidado. ¿Qué tanto susurras, hijo? Es un asunto de la universidad. Me da si no sonar, ¿no? Sí, ¿qué es? Sí, 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 sí. Y más bien, ¿qué deberías ir a la chaleza de la cuchara? Pues, ¿cómo estás por correr, no? Me pueden inspirar antes de que vengas con mi aviones. Bueno, yo me voy a dormir porque mañana trabajo temprano y tengo un jefe tan amargado. Más respeto, ¿no? Hasta mañana. Y qué bueno comer en tu casa. Muchas gracias. Y Kiko, despírate. Chao. 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 Chao.